Un positivo balance presenta el proyecto piloto que adelanta la Secretaría Departamental de Salud en el municipio de Eldobio con la meta de vacunar a 1.200 personas en busca de la inmunidad de rebaño. Así que esperamos resultados en salud pública en el corto plazo. Creo que vamos a ser capaces de contener la pandemia en esos municipios que tenían la más alta velocidad de transmisión. El alcalde de Eldobio, Miguel Guzmán, agradeció el apoyo del gobierno departamental. Por este apoyo tan importante que nos hacen en el día de hoy, en el cual hemos hecho una convocatoria grande, amplia, para que toda la población aproveche la oportunidad que se nos está dando de la vacunación masiva. Eldobio es una población de más de 8.000 habitantes que ha presentado altos índices de contagio, lo que se hizo necesario para la intervención del gobierno departamental. Creemos que va a ser minimizado gracias a este apoyo que hoy estamos teniendo y al cual también la comunidad ha asistido masivamente. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Valle, en Eldobio se han realizado la inmunización de la población con vacunas de Pfizer y Sinovac. Un total de más de 7.000 habitantes han completado la primera y segunda dosis. ¡Gracias!